¿Qué es Gabriel Campanucci? Le damos la bienvenida a Gabriel Campanucci. Su éxito es el éxito de todos nosotros. La llegada de Gabriel nos permitirá tener un jugador de experiencia, un jugador con mucho recorrido, un jugador donde valoramos su forma física, donde valoramos su vocación ofensiva y esperamos que tenga un gran año junto a todo el equipo. Elegimos a Gabriel por sus condiciones físicas, por su edad, una edad donde nosotros hoy necesitamos adentro del plantel, por sus formas ofensivas, por tener un recorrido en su trayectoria que nos permite a nosotros poder confiar en él y tener un jugador confiable en lo que necesitamos y en lo que buscamos. Uno de sus aportes más importantes es su forma de definir las jugadas. Ha sido su característica principal y es una de las cuestiones que hemos observado con nuestra Secretaría Técnica para poder tomar la decisión de lo que nosotros necesitábamos para este momento para que él llegara a la institución. Las condiciones por las que llega Gabriel es a préstamo por una temporada y media y bueno, esperemos que esa temporada y media lo podamos tener y que pueda lucirse para seguir mucho tiempo más junto a nosotros. Otras de las gestiones que han llegado a un buen final nos ponen muy contentos que del lado de la gerencia hayamos podido ayudar y acompañar al Churri en la decisión de quedarse con nosotros. Para nosotros es un jugador muy importante, no teníamos muchísimas intenciones de que se vaya y hemos podido lograr entre todos la posibilidad de que él se quede y confirme que acá ha estado muy bien, muy cómodo y esperamos su mejor versión como la vine mostrando en el futuro.